Chicos, ¿os habéis enterado ya? Ya llegan a México los productos oficiales de MyCrack. Sí, ya lo sé, a mí tampoco me gusta nada la hora del baño. Hasta ahora que han salido los nuevos productos oficiales de MyCrack. Con el champú de MyCrack 3 en 1 podrás tener un pelazo con olor a chocolate con almendras. Y para lavarse la suciedad de las manos, nada mejor que nuestro jabón para manos, que con su esponja super pro no te quedará nada sucio. Esperar, creo que se me han secado los labios, aunque no es problema con mi nuevo bálsamo para labios, sabor chocolate. ¡Qué bueno! Y también tenemos un cepillo de mientes genial. ¡Es la hora de decorar con MyCrack y sus 200 stickers! A esto le falta un sticker, 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 a esta naranja le faltan dos stickers, a esto le falta un sticker, a esto también le falta un sticker, a todo le falta un sticker. Podéis conseguirlos en nuestra página oficial. Y por cierto, pronto irán llegando a todos los países de Latinoamérica. ¡Esperenlo pronto! Chicos, os presento con todos vosotros, antes de volvernos super mega virales con el juego de terror que vamos a jugar hoy, que os lo vais a pasar genial. ¡Os presento a todos mi nueva tienda oficial! ¡Bien! Es que no tengo los efectos de sonido. Estoy hablando, ¿no? ¿Se oye todo bien? Vale, vale, vale. Chicos, llevamos trabajando más de un año en hacer esto real. Vais a flipar lo que vamos a sacar por ahí por Latinoamérica, porque si, siempre hemos estado muy enfocados en España. Pero ya por fin damos el salto. Hace nada anunciábamos que en México ya estaban los peluches interactivos y los juegos de mesa de Mycrack en los Sears, en los Sears. Son una línea de productos que poco a poco van a ir llegando a muchas tiendas, ¿vale? Unos productos estarán en los Oxxos, otros en los Liverpool, otros en los Walmarts, otros en los Sears. A saber, ¿vale? Lo iremos viendo. Yo os lo iré anunciando. Pero de momento están online, ¿vale? Disponibles en México, aproximadamente en toda Latinoamérica. Aunque creo que se pueden comprar si pagas los gastos de envío, que son... Si estás de fuera de México son más caros, obviamente. Creo que lo puedes comprar desde prácticamente cualquier lado del mundo. Entonces, bueno, voy a presentar la línea porque está genial esa, ¿vale? Y ya nos ponemos a tope con los juegos. Entonces, bueno, aquí está el top de los más vendidos. Estos son los productos, básicamente. Tenemos productos de higiene, como es un champú, una esponja, un tapete ahí para cuando sales del baño no mojar el suelo. Tenemos productos también... Ah, bueno, el albornoz. Tenemos productos también de escuela, como son la mochila, la lapicera está guapísima. Tenemos mochilas. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, esto de momento. Y lo mejor es que cuando fui a México me lo traje todo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay cosas que las fotos no les hace justicia. O sea, por favor, compárame esto. Compárame esta foto de aquí. Vamos a ampliarla. Ahí. Esto. Compáramelo con esto, por favor. O sea, ¿somos conscientes de la diferencia que tiene esto? O sea, mirad qué guapada de mochila. Y lo mejor es que está llena de cosas. ¡Está llena de cosas! Tengo las lapiceras aquí, por ejemplo. Ahí. Para el cole. Qué guapo, ¿eh? Tiene ahí su redecita. Es todo de muy buena calidad, ¿eh? Nos hemos asegurado de que todo sea de muy buena calidad, pero no caro. Importante. Porque aquí se trata de... No es porque sea de mí y sea de Minecraft. Tiene que ser carísimo. No, no, no. Intentamos hacerlos lo mejor al mejor precio. Y entonces aquí la mochila. Tenemos aquí el álbum de stickers. Este es un super... Aquí creo que hay como 200 y 200 stickers. Este es una locura lo que hay aquí. Bueno, esto... A ver, luego lo abrimos, ¿vale? Que quiero jugar juegos. Quiero jugar juegos. Luego lo vemos todo. Aquí hay un pack de stickers que es más pequeñín. ¿Vale? Este es más chiquitín. Y bueno, ese yo creo que es que está regalado. O sea, ¿cuánto cuesta? Esto lo soy yo que lo pongan en los Oxxos más adelante. Porque es que esto cuesta... Bueno, yo lo tengo en precio de España. Pero si estás en México, creo que cuesta como 20 pesos más o menos. 25 pesos o así. El tapete. El tapete este es genial. Ahí va. Como se le ha dicho, este me encanta. Y lo que me gusta sobre todo son los diseños, ¿vale? Las mochilas, tal. Aquí está todo súper cuidado. Fijaos en el detalle. Y mirad, la cremallera. Cómo mola. Que es un Mike. Tiene ahí sus dos bolsillos. Ahí está. Y bueno, ¿qué tenemos? Por ejemplo, guau. Este me encanta. El albornoz. Es para niños, ¿vale? O sea, obviamente a mí no me sirve. ¿Vale? Pero es el albornoz que cuando te lo pones tiene aquí la carita en la capucha. La carita de Mike. Y mirad, mirad cómo mola. Son brutales los diseños que hemos hecho para esta línea, ¿eh? También tenemos guau. Esto me encanta. El cepillo de dientes. Diréis, es un poco raro, ¿no? Tiene una forma un poco extraña, sí. ¿Por qué? Porque tiene el tapón, ¿vale? El tapón además lo puedes dejar ahí clavado en la pared para colgar el cepillo. Y dejarlo en la pared colgado, ¿sabes? Ahí como que lo enganchas. Pero también tiene una ventosa. Entonces lo puedes dejar ahí, sin vaso ni nada. Ahí se queda, ¿sabes? El cepillo. Eso mola mucho. ¿Y qué más tenemos? Ah, bueno, esta. Esta yo creo que es la favorita de la gente que le he enseñado. La esponja. La esponja de Mike Crack. Ay, pero se ve ahí. Y bueno, ¿y jabón? Creo que aquí no tengo jabones. Ah, pero tengo la barra de labios. Que la verdad es que la necesito. Sabor chocolate. Para que no se resequen los labios. Que yo esto lo necesito un montón. Esto es increíble. Bueno. Y ya salimos de esta simulación. Porque es que no me creo todo lo que hemos hecho. O sea, la verdad es que sí. Es increíble esto. En fin. Tenéis en la descripción un link. También si sois de México. Creo que os sale debajo del vídeo. En el canal. En el apartado de tienda. Creo que os sale directamente ya a la tienda. Con todos los productos. Ah, y también. Por cierto. Antes de empezar con el juego. Recordaros. ¿Vale? La gira de Mike Crack. Que a superar más secreta. Ya ha anunciado en nuevas zonas. Os dije que iba a llegar a más localidades de México. Entonces. Bueno. Ya va para Monterrey. Ciudad de México que repiten. Villahermosa. Mérida. Cancún. Puebla. San Luis. Potosí. Querétaro. Toluca. Y León. Así que estar atentos. Porque vamos para allá. Bueno. Yo no estoy como sabéis. O sea. El show es independiente a mí. Pero bueno. Que para allá va la gira. No os lo aprendéis. Porque es increíble. Y además. En el año que viene. En abril. Ya vamos. Es que esto no sé si lo puedo decir. Pero bueno. Yo lo digo. No os digáis a nadie que lo he dicho. Vamos a ir ya a Perú. Y Chile. Y puede que repitamos Argentina. Venga. Así que bueno. No os digáis. 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 ¡Gracias!